Un desangrarse lento Un desangrarse lento Remontable Remontable Hasta la más perfida belleza Hasta la más perfida belleza Hasta el misterio De la carne inerme Un desangrarse lento Un ciego Encadenarse A la vida En medio De secretas Humedades Fingiéndose Criatura marina O tal vez demonio Cómplice de un ángel Goloso y triste Goloso y triste Goloso y triste El punto cero de tu clima Al que llego a medianoche Viajando hasta el amanecer Cruzando tempestades Ríos caudanos Ríos caudanos Desiertos Desiertos Un desangrarse lento Un encadenarse A la lujuria de la carne Al deseo Un agonizar Feroz Un agonizar Entre la luz Imprecisa y virgen Feroz De un eclipse A la lujuria de la carne Cerrado los labios y los ojos Un agonizar Pero abierta Pero abierta Feroz Extraviada Florecida A la lujuria de la carne Feroz Un venirse sin fin Acabando en explosivos o viajes Una marejada Te lavas Un venirse sin fin Un charco Delibido Delibido Viscoso Delibido Viscoso Eres demonio Ángel No lo sé Un desangrarse No lo sé Relatable